Una solución de negocios tiene muchas funciones, pero al final son las personas que las utilizan quienes marcan la diferencia. Microsoft Dynamics NAV ayuda a las personas a aumentar su productividad, mejorar el trabajo en equipo y acercarse a los clientes. Echemos un vistazo a algunos de los puntos más destacados que creo que le encantarán. Microsoft Dynamics NAV es algo más que un sistema ERP. ERP es una solución empresarial que funciona a la perfección con muchas herramientas y productos familiares de Microsoft. Usted y su gente utilizan los programas que ya conocen para dar vida a los datos. Usted y sus empleados son más productivos debido a que utilizan productos que conocen y con los que trabajan todos los días. La integración con Office ofrece un conjunto completo de herramientas conocidas para hacer las cosas cuando se necesita y en el formato que se desee. El éxito de la empresa depende de que las personas trabajen en equipo con diferentes tipos de información. Los datos ERP estructurados sobre los que una persona trabaja, como la información en los pedidos de venta, son importantes, pero también lo es la información no estructurada que tiene un compañero, como los correos electrónicos correspondientes a esas órdenes o el número de horas que se emplean en un trabajo determinado. Con el cliente de SharePoint, ponemos los dos mundos en una sola interfaz. Todos los usuarios de Microsoft Dynamics NAV pueden colaborar de forma más eficaz con las personas relevantes y juntos obtener más de su información. Otro tipo de colaboración es la conexión especial que proporcionan las videollamadas en línea. Hay situaciones en las que necesita ese tipo de conexión para aclarar algo o resolver una tarea, y lo necesita ya. No tiene sentido convocar una reunión formal por teléfono. Con la integración de Microsoft Skype y Link, su colega, cliente o socio comercial siempre está a solo un clic de distancia. Hemos visto cómo Microsoft Dynamics NAV mejora la productividad, el trabajo en equipo y la comunicación. Si desea obtener más información, nos encantaría ayudarle a dar el siguiente paso.